¿Cómo consagrarte a la Inmaculada Concepción? Esta consagración no exige de ningún modo que se abandone de ninguna de las ocupaciones diarias, ni del mundo, ni de las familias, o entrar a un convento, no. Podemos seguir ocupándonos de lo que hacemos habitualmente desde donde estemos, bien en el campo o la ciudad, si estás lejos del templo, en tu casa, en el trabajo, si estás en una cita médica o si te encuentras viajando entre otros. Solo que ya no somos nosotros solos quienes le ofrecemos las obras diarias a Dios, sino que es ella la Inmaculada a quien le pertenecemos, la que se las presenta a Dios. Para esta consagración puedes escoger cualquier hora del día, tarde o noche. Hacer la oración diaria, con la intención del mes. Luego reflexionas y meditas sobre ello y lo guardas en tu corazón. Después terminas con la ejaculatoria. Haciendo esta consagración diaria con amor y entrega, podrás experimentar cuánta dulzura proporciona en la vida el acercamiento a la Inmaculada Concepción. Veremos cuánta energía para vencer las tentaciones, cuánto consuelo en las dificultades. Y haces partícipe de tu felicidad a aquellos que viven a tu alrededor. Los guías para acercarlo a la Inmaculada, para conquistar sus corazones a ella. Por eso te animo a seguirla a través de este camino, que es el más fácil y más seguro para llegar al corazón de Jesús.